Coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del miércoles 5 de mayo en RCN Radio. En su último informe, el Ministerio de Salud reportó 463 muertes por COVID-19 y la cifra total de decesos subió a 75,627. Durante la jornada fueron informados 14,551 nuevos contagios. Y vamos a Medellín con Juan Carlos Higuita. Hola, muy buenos días con 1,862 nuevos reportes. Antioquia de las cifras más bajas de positivos desde marzo de este año. En las últimas horas se confirmaron lamentablemente 97 personas fallecidas por complicaciones derivadas al coronavirus, más de la mitad en Medellín. Entre los recientes decesos hay un hombre de 25 años sin enfermedades de base. Aunque hay una reducción de los contagios, la ocupación de unidades de cuidados intensivos está en el 98.7%, con 1,443 pacientes críticos, el 73% de ellos confirmados o sospechosos del virus y solo 19 camas disponibles. Medellín tiene una ocupación del 99%, mientras que La Ceja, Turbo y Sabaneta están en el 100%. El departamento acumula 479.000 casos positivos, de ellos 450.000 recuperados, 17.000 casos activos y 10.100 personas fallecidas. Una buena noticia, llegaron de las dos primeras plantas generadoras de oxígeno a hospitales de Antioquia y se adelantan las adecuaciones para que empiecen a funcionar en los próximos días. Hospital La María de Medellín y Manuel Uribe Ángel de Envigado. Escuchemos lo que ha dicho la Secretaria de Salud de Antioquia, Lina María Bustamante. Nosotros hemos hecho todo el trabajo técnico y también de norma de la mano del INVIMA para que estas plantas no solamente funcionen en este monumento de PITSIS, sino que apoyen durante muchos años a los hospitales que las implementen. Estas plantas tienen una serie de requisitos, porque también hay que adecuar el tema de infraestructura, hay que tener un tema de planta eléctrica, la misma planta de oxígeno como tal. Por su parte, la alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, destacó que la planta suplirá hasta el 35% del oxígeno que cada día necesita el hospital. Y tiene el hospital esa ventaja competitiva, pero además una ventaja que le sirve no únicamente a los envigadeños, sino a los antioqueños. Este hospital es un hospital de referencia, acá atendemos pacientes de todos los municipios del área metropolitana, del departamento de Antioquia, a incluso de otros departamentos. La Personería de Bogotá abrió investigación por presuntas fallas en la asignación de camas UCI para el tratamiento del COVID-19. La Personería de Bogotá evidenció inconsistencias entre los datos reportados en la página del Observatorio de Salud de Bogotá y lo publicado en el CISPRO por el Ministerio de Salud, relacionados con la disponibilidad de camas UCI, una situación que podría afectar la toma de decisiones con datos no concordantes entre el nivel distrital y nacional. Así lo dio a conocer Elena Vargas, personera delegada de salud en la capital del país. La Personería de Bogotá, como garante de los derechos del ciudadano, dio inicio a las investigaciones necesarias que permitan establecer las responsabilidades de las autoridades distritales en la gestión de camas UCI durante el manejo de la pandemia COVID-19. Lo anterior se deriva de los seguimientos y verificaciones constantes realizados por este órgano de control. Dentro de los hallazgos se encontraron presuntas fallas en la oportunidad de la gestión de las camas de las unidades de cuidado intensivo. El Ministerio Público también encontró que el talento humano es insuficiente para adelantar el proceso de ubicación de un paciente en una unidad de cuidado intensivo. Entre tanto, los comerciantes exigen el derecho a trabajar y piden levantar las restricciones innecesarias. No tiene sentido seguir restringiendo a los que trabajan y generan empleo, dicen en FENALCO. Laura Rodríguez. El gremio de los comerciantes pidió que se levanten las medidas restrictivas en el país, pues según afirman, sigue afectando el desarrollo de la vida productiva y la generación de empleo. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, manifestó que es preocupante la situación que viven las empresas colombianas, no solo por el exceso de medidas para contener el avance de la COVID-19, sino por el paro nacional y el vandalismo que vive el país y en el que uno de los mayores afectados ha sido el comercio formal. Los comerciantes organizados exigimos el derecho a trabajar. Es el momento de levantar restricciones innecesarias y que podamos continuar nuestro trabajo y la generación de empleo en el país. No más restricciones innecesarias como los picos y cédula y como los confinamientos de fin de semana, después de lo que hemos visto durante estos cinco días en las calles de Colombia. De acuerdo con cifras del gremio, cada día de paro representa pérdidas por más de 230 mil millones de pesos. Y vamos a Ibagué, donde con agendamiento previo se iniciará la vacunación de mayores de 60 años. Germán Acosta. Buenos días. Tras el arribo al departamento del Tolima de nuevas dosis de vacuna contra COVID-19, las autoridades sanitarias anuncian la aplicación a mayores de 60 años a partir de este jueves. Así lo ha indicado el secretario de salud del departamento, Jorge Bolívar. Iniciaremos la apertura de una agenda virtual que encontrarán en nuestras redes sociales y en la página www.tolima.gov.co y www.saludtolima.gov.co para que pueda agendar su cita y acudir a la vacunación. Arrancaremos con primeras dosis Pfizer para personas de 60 años y más edad. Recuerden, el proceso será con agendamiento virtual y no con atención directa. El puesto de vacunación estará instalado en la sede de la Universidad Cooperativa en el centro de Ibagué. Un consejo para vivir mejor. Y este es nuestro mensaje para hoy. La paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la comprensión. Una gota de lluvia puede atravesar una piedra, no con violencia, sino con consistencia. El arte de convivir y buscar el justo medio entre las diferencias trae la armonía y trae la paz. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.